¿Qué te cuento? Aitana Derbez sorprendió a su mamá en pleno concierto, esto hizo. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La pequeña Aitana Derbez acudió a ver a su mamá Alessandra Rosaldo en concierto. Así que la pequeña decidió hacer un pequeño letrero para mostrarle su amor y apoyo. La noche del viernes, Alessandra Rosaldo se presentó en la Arena México con el 90 Pop Tours al lado de su ex compañero de sentidos opuestos, Chacho Gaitán, y por supuesto que su familia no iba a dejar de apoyarla en este momento tan importante que marcó su regreso a los escenarios. Aitana Derbez fue la encargada de demostrarnos el momento que pasó su familia desde las gradas en donde ella, Eugenia Derbez y la pequeña Aitana Derbez estuvieron apoyando a Alessandra Rosaldo en su presentación al lado de otros populares de los 90's como Kavash, Eric Rubin, Benny Ibarra y otros. Así que a través de las historias de Instagram de Aisling Derbez pudimos ver como la pequeña Aitana hizo un pequeño cartel improvisado en donde puso Te amo mamá, el cual sacó cuando Alessandra Rosaldo subió al escenario a cantar y bailar, por lo que el momento resultó bastante tierno. Además, también pudimos ver a la actriz de A la Mala cantar a todo pulmón las canciones de sentidos opuestos y de los otros artistas que se presentaron, aunque no es muy afinada y por eso ella misma se burló de su entonación y enfocó la cara de su padre Eugenio Derbez para mostrar los gestos que provocó en su progenitor. Mientras que Aitana se veía entre sorprendida y como si no entendiera mucho de lo que estaba pasando, pues desde que nació nunca había visto a su madre en un escenario tan grande y rodeada de tanta gente, pues según lo que nos compartió Aisling Derbez el lugar estaba a reventar de gente. Así que toda esta escena nos conmovió mucho, pues el poder ver a la pequeña Aitana apoyando a su mamá Alessandra es una escena que sin lugar a dudas ha enternecido a todas las madres, pues es un momento muy significativo para cualquiera. Y por supuesto, la cantante de 50 años reaccionó luego de ver el hermoso letrero que le hizo su pequeña hija. Esto pese a que desde el escenario no era visible, porque su familia estaba en la zona alta y porque el letrero era muy pequeño pues fue hecho para poder ser llevado por Aitana Derbez. Y bien, ¿tú qué opinas de este enternecedor momento? Escríbele en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta, suscríbete a este canal y compártelo con tus amigos. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. Gracias.